hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal carmela pérez black cómo están ahora regresamos con otro blog si hacemos de todo pues aquí recetas blog verdad de todo ahora les traigo un blog espero y les guste este quédense en mírenlo y quién es hasta el final y los invito a que me dejen su like y personas nuevas los invito a que pasen y se suscriban para que sean parte de mis amiguitos yo voy a estar muy contenta ok entonces ahora vamos a empezar con este blog espero les guste ok vamos a Miren, yo ahorita estoy haciendo Pues ya hice el café Yo lo hice en esa ollita, miren Lo hice con leche En vez de usar la cafetera Y aquí es que pues Estoy haciendo estas tres salchichas Y le voy a regar Cuatro huevos Ahí, le voy a poner cuatro huevos Así, miren Para la mañana, ustedes saben Que no nos falte el cafecito El pan tostadito con sus huevitos Para empezar la mañana, verdad Este, pues el cafecito Y vamos a ponerle poquita sal Como ustedes pueden ver Miren, aquí tengo ya los cafés listos El mío El de sal y la más grandota Y el de Carmen Y pues aquí vamos a hacer Un pan tostado Y saben una cosa Les voy a contar algo Aquí ven esto Es la carne Y manteca ¿Qué creen que voy a hacer? Ay, una divina adivinanza ¿A qué no adivinan? Ay, sí Sí, pues voy a hacer tamales Sí, pues voy a hacer tamales Aquí tengo la masa ¿Saben qué hice ahora? Ahora compré masa preparada Y lo que voy a hacer Le voy a agregar masa de Maseca y masa preparada Y le voy a agregar la manteca Y todo eso Para que rinda Voy a hacer bastante Y una vez para el año nuevo Sí, que valga la pena Pues miren Acá están los huevitos Ya Bien rico Esto le encanta sal ¿Saben? Así sí le gusta Bueno Déjenme empezar a tostar el pan Miren aquí Aquí tenía unos frijolitos Son nomás los hice refritos Mmm Miren Qué ricos Estos se me antojan Con unas tortillas de harina Recién hechas Pero no No he hecho tortillas de harina Son nomás ahí poquitos Y este Vamos a calentar las tortillas No sé si Carmen quiera A lo mejor sí En realidad a ella le gustan Los huevos estrellados Con la yema Pero ahorita los hice así Ojalá y se los coma Ya está comiendo mejor ¿Saben? Desde que le cambiaron su medicina Ya puede comer más Pero normal Que regresamos Miren aquí está el almuerzo Ahí está Sally Sally ¿Quieres decir Buenas tardes? ¿Ah? Dicen Buenas tardes ¿Qué? Oh Dicen Buenas tardes A la mundo Está comiendo Y aquí está Carmen El mantel está todo sucio Lo voy a cambiar Miren Buenos días Buenas tardes La cámara Se sorprende que le esté tomando video En la cámara Estoy estrenando mi cámara Este es el segundo video que hago con la cámara Mamá Este mismo marca Desde la otra No Oh sí Sí es Karen Sí es que la otra era de Que no era para mirarme yo Sí aquí está Ella está tomándose su cafecito Su huevito Mantostado Ahorita con mantequilla Y yo pues también Miren mi huevito Con poquitos frijoles Dos tortillas Y mi cafecito Este es mi Este es mi almuerzo Ya tenía tiempo Y salsita rica Mexicana Este Ya tenía tiempo Que no No les hacía un vlog ¿Verdad? Pues aquí miren Para no perder la costumbre Y este Nos miramos en un ratito ¿Ok? Miren Así quedó la cocina Así quedó este baño Este es el baño chico Este es el baño que está abajo El que le llaman El Baño para las visitas Este es el baño que usamos más Porque siempre estamos acá abajo Miren Yo le puse ahí cositas Algo simple Ustedes saben todo Simple Simple Pero trate de De ponerlo ahí Más o menos Puse La decoración Más o menos Ahí Limpie bien el baño Todo Y pues Trate de acomodarlo Lo mejor que Pude Este Más o menos Ahí Colores navideños Espero y les Les guste Este Pues Como ustedes ven Yo Pues a mi me gusta Tener limpio Ya Los adornitos Esos Pues ahí Son cosas que se tienen guardadas Siempre Ustedes saben Cada año Guardamos las cosas Y pues Ahí están Y este Pues así quedó el baño Ahora vamos para la cocina Es esta parte Le Recorre ahí Le puse poquitas cosas Navideñas Esta parte Toda esta parte Este Pues puse ese tapetito Ahora limpie los pisos Y este No No habían mirado Que me traje Este refrigerador Para acá Era el que tenía En mi casa Me lo traje Miren Le di polish Y acá Pues acomode un poquito Este Ya no me falta Acomodar Otras cositas Y esta Estamos listos Si pues Ustedes saben Este Poco a poquito Aquí estamos Carne Son este Dice Que parte Que parte De la De la Del puerco Es El hombro Dicele que es el hombro La parte De El hombro Del puerco Y son Ocho libras Ahí están Ocho libras Aquí la puse Ya la voy a hacer En la olla Presto Para coserla Al vapor Para que se cosa Pronto Que quede bien Blandita Ya la voy a Prender 5 Le voy a agregar Poquita sal Acuérdense que La Los tamales Para que salgan Buenos Debe de llevar La carne La sal Bien suave Así para que Que no salgan Desabridos Luego les vamos A agregar Estos 3 Dientes De ajo Y este Pedazo De cebolla Así Y pues Va a durar Un buen rato Yo creo Que va a durar Como una hora Una hora y media Porque esta Esta pesada Esta grande El pedazo De carne So Este más o menos Así Y este Entonces Regresamos Ok Mientras Está cociéndose La carne Miren Yo estoy Acomodando Acá No hay O como Acomodar Pero aquí Ya Ya limpié Aquí Perdón Le puse Estos dos Arbolitos Aquí Cristalinos Este 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 Mira con las Granadas Me trajo Mi hijo Granadas Los voy Voy a enseñar Aquí Mi patrona La belleza De patrona Que tengo Es unos años Atrás Que guapa No ha cambiado Pues así Voy a dejar Aquí Tengo Tengo Las tijeras Tengo Mi sodita Que ando Para refrescarme Miren Acá En el En la Mesita Esta Ustedes Saben Que las Sillas Pues ya Están Viejonas Necesito Unas Nuevas Pronto Las tendré Se las vamos A encargar Al santo Claus Entonces Nos las traiga Santo Claus Puse Este Mantel Para Este Mantel De De Este De Banquetera Saben Como Los que ponen En las Fiestas De Banquetes Puse Esas Servilletas Ahí Le van Con El Color Navideño Donde Esta La Otra Servilleta Se me Desapareció Se Fue Se Fue Se La Traigo Miren Así Esta Allá Les Digo Que Arreglo Una Cosa Y Ya Esta Sucia La Otra Así Que No Puedo Y Le Puse Estos Estos Covers Aquí Miren Que Bonitas Pajarito Ese ¿Verdad? Están bonitas ¿Verdad? Aunque Las sillas Están Fejonas Y Todo Pero Todas Sirven ¿Saben Que? Todavía No puedo Sentar Y Todo Al rato Vamos a Comprar Otras Diferentes Van a Ver Pronto Estamos Haciendo Cambios Miren Como Se Ve De Acá Estamos Haciendo Cambios Poco A Poco Ahí La Llevamos Se Requiere Tiempo Aquí Tengo Las Luces Todavía Ahorita Las Voy A Poner También Y Pues Así Andamos Ok Nos Miramos Al rato Bueno Miren Si Deje La Mesa Ya Ya Está Limpia Ahí Le Puse Esas Servilletas Este No Le Puse Cubiertos Ni Platos Ni Nada ¿Verdad? Porque Es La Cocina Aquí Es Donde Comemos Este Pero Ahorita Para Navidad Y Todo Pues Así Vamos A Tener Y Así Acá Quedó Miren Ahí Ya Tengo La Estufa Las Hoyas Cocinando Como Siempre Y Pues Si Este Al rato Les Enseño Lo Enseño Lo Cociendo La Carne Pero No Creo Que Vayan A Hacer Los Tamales Hoy Voy A Preparar Todo Ahora O Si Puedo Si Puedo Los Hago En La Noche Miren Miren Aquí Está Carmen Carmen Saluda A Las Amigues Se Está Poniendo Bella Esta Está Bien Y Ahora Si Ya Está Empezando A Vivir Ahora Si Ya Miren Que Bonita Enséñala ¿Cómo se Llama? La Paleta Se La Regaló La Hija Para Que Se Ponga Las Pilas Y Las Brochas Que Te Regaló Enséñalas Tú Las Compraste No Ahora Le Bien Como Está Ustedes La Miran Así Enfermita Y Todo Y Ya Ven Que Porque Yo Les He Puesto Yo Les He Puesto Ahí En Al Final De Los Videos Algo Bonito Que Este Que Ayudemos Alguna Familia Verdad Con Algo Con Lo Que Sea Pues Carmen Aunque Ella Está Enfermita Lo Los Comento Ella Está Aquí Conmigo Y Todo Y Le Digo Y Ella Está De Acuerdo Y Tenemos Estamos Patrocinando Dos Dos Familias A Veces Me Toca Patrocinar A Tres Según Como Me Sienta Les Doy Su Regalito Y Eso Especialmente Navidad Que Para Mí Es Un Día Que Es El Mejor Día La Mejor Celebración Mírala Está Arreglando La Tuya Está Oh Saben Una Cosa Ustedes No Están Para Saberlo Ni Para Contarlo Pero Carmen Ella Se Arreglaba Bien Bonito Los Ojos Se Ponía Su Delineador Se Ponía Bien Guapa Su Pelo Bien Largo Hasta La Cintura Ella Lo Puede Hacer Otra Vez Le Digo Que Ella Puede Arreglarse Y Todo Y Sabe Una Cosa Aunque Esté En La Silla Ella Está En La Silla Yo Fui La Que La Puse En La Silla Pero Para Que No Se Lastime Ella No Quería Estar En La Silla Pero Ahorita Ella Se Siente Bien Pero Ya Puede Caminar Aunque Sea Poquito Y Esperemos Que Pueda Caminar Más Por Lo Pronto Ahorita Ahorita La Tengo Ahí Para Que No Se Lastime Ok Nos Miramos Al Rato Este Es Un Blog Está Interesante Ya Espero Que Les Guste Y Me Apoyen Con Estos Blogs Si Quieren Que Les Haga Les Siga Haciendo Blogs Háganmelo Saber Y Yo Se Los Hago Ok Bueno Aquí Vamos Terminamos Con Carmen Pero No Se Termina El Blog Vamos A Hacer Un Blog Larguísimo Porque Tenía Tiempo Que No Hacía Uno Y Lo Estoy Haciendo Con Mi Cámara Sorprice Es La Cámara Que Compré Díganme Cómo Sale Díganme La Calidad Y Todo Claro Que Para Eso La Compré Verdad Para Que Tenga Mejor Calidad Mejor Visión Y Todo Y Andamos Trabajando Ok Ok Nos Miramos En Un Ratito Miren Este Ya Salió El Pollo La Carne Ya Se Coció Pero Saben Que No Voy A Hacer Los Tamales Ahora Voy A Guardar La Carne Y Mañana Hago Los Tamales Preparo Todo Mañana Ahorita La Carne Ya Está Si Ya Este Si Es Todo